¡Hola amigos! ¿Cómo están Androids? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez con Sniper Fury Bueno, es el título que se acaba de estrenar para nuestros móviles Android Wow, este título la verdad promete muchísimo, es de los mismos creadores de Modern Combat 5 Como ven, tiene las mismas mecánicas, más o menos la misma interfaz Y vamos a darle aquí en comenzar, tenemos lo que sería tiro a blanco, francotirador Un satinela nos pide el paso al aeródromo, muéstrate de qué estás hecho Uy, vamos a darle aquí en comenzar, wow Es impresionante este título, como ven las gráficas están súper chéveres De verdad me gustan muchísimo los juegos de armas, de verdad que me encantan Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, perfecto Ahora elimínalo, a ver, vamos a dispararle, tenemos aquí el botón para dispararle en toda la cabeza Y vamos y... ¡Toma ahí! Vean esos efectos también de la bala ¡Uy! ¡Toma en el cuello! ¡Qué bacano! Sinceramente está súper chévere el juego, muy entretenido Apenas lo vi dije, ese va porque va al canal, directamente al canal Impresionante, me gustó demasiado, Sniper Fury La verdad me gustan muchísimo estos títulos, vamos a darle aquí en la primera misión Y le damos en comenzar Como ven, los gráficos pero 10 de 10, sinceramente Y ya tenían bastante tiempo los de GameBlock de no sacar títulos bacanos Este cae de lujo Vamos a ver Ahí está, ahí está Perfecto, vamos a darle de baja a este man Y... ¡Toma ahí! ¡Uy! ¡Cuidado que ya se alertó! ¡Ahí estamos! En toda la cresta ¡Toma ahí! ¡Oye! ¡Qué precisión Fabia! ¡Sí me gusta! ¡Bacano! ¡Wow! ¡Está súper chévere! También vamos a poder conseguir nuevas armas Ya me gustaría probar otros rifles de francotirador Vamos a encontrar una gran variedad de armas Lo has hecho bien Pero tu arma necesita algo de potencia Ok, también la podemos mejorar Le damos aquí en mejorar Y como ven también tenemos diferentes características del arma Como la cadencia, la precisión, entre otras Muy bien Aquí tenemos lo que sería Aterrizaje forzoso Francotirador El satélite ha detectado un avión Transportando cargamentos de contrabando Que se dirige al aeródromo Elimina al técnico de operaciones aéreas Antes de que consiga aterrizar el avión Ok, vamos a hacer esto Y vamos a identificar Ahí está Vamos a utilizar esta térmica Y le vamos a dar En... ¡Uy! Cuidado que fallamos Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apunta bien Fabri! Toma ahí Perfecto Por querer darle a la cabeza a veces se falla un poco Pero le dimos justo arribita del chaleco Lo eliminamos y cayó de lujo eso Adiós a traerle a este man Perfecto Y ganamos experiencia Ganamos dinerito Dinerico Buen dinerico para hacer algunas mejoras luego Vamos a darle aquí en asalto Perfecto Y le damos aquí en armería Vamos a darle aquí en comprar Ahora ya tenemos un fusil automático Perfecto Tenemos diferentes tipos de armas Vamos a darle aquí en comenzar No sé si tengamos un modo multijugadores Eso sería súper chévere también Liquidación Asalto Tres enemigos se dirigen a tu posición Elimínalos Ahora Ok A ver vamos a utilizar el zoom La mirilla Ya está Perfecto Ahora este otro de acá Muy bien A este otro Vamos Ahí la llevas Vamos Falta uno Falta uno Y... Ya está Y... Toma en todo el corazón Wow Qué chévere Esos efectos de cámara lenta de las balas También caen de lujo Hay muchos títulos así Bien bacanos Sinceramente estos son mis favoritos Me ponen demasiado adicto a esto Wow Vamos a darle aquí a esta misión Y le damos aquí en mejorar Necesitamos mejorar las armas constantemente Para que podamos acceder a las misiones Le damos aquí en continuar Le damos esto para coger esta pequeña recompensa Abrimos este pequeño suministro Comprar ahora Esto me recuerda a Call of Duty No sé por qué Ja ja Ya ok Vamos a darle aquí Ok Conseguimos estas mirillas Vamos a darle en hecho Y le damos aquí en atrás Dice genial Ya tienes suficientes piezas Para fabricar un nuevo componente Le damos en fabricar Bien Volvamos al encargo Cellstrike ha identificado Los últimos objetivos Que eliminaste en el aeródromo Trata de humanos Tráfico de armas Están metidos en todo Wow Estos malditos vanes están Pero en todas las cosas Que son ilegales La siguiente misión Franco tirador Un agente doble Ha avistado al enemigo Ha ordenado a varios de sus hombres Que peinen a uno de sus hangares En busca de nuestros agentes Elimina al agente doble Tenemos que eliminarlo Este cresta Vamos a ver Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Creo que veo Escaneando Vamos a ver si es que es el objetivo Si el es el objetivo El agente doble Este cresta que nos engañó Toma ahí No que paso No me la creo Ha sido a otro man Vamos a darle en reiniciar Ha sido otro man Vamos a darle aquí Perfecto Vamos Al parecer ese no es El agente doble Vamos a ver este Escaneando Vamos a ver Objetivo Este es el objetivo Vamos a darle Toma En toda la cabeza le dimos Le metemos una bala En toda la cabeza Y Toma ahí Uy uy Wow Maldito agente doble Se quería hacer pasar Por nuestro aliado Pero no Nada que ver Al suelo Ya experiencia y dinerito Vamos a ver Que ganamos Un silenciador Lo vamos a darle aquí En esta misión Y le damos aquí En comenzar rápidamente Le vamos a dar en jugar Y vamos al lío chicos Wow Vamos Y aquí tenemos otra misión Dice Despachando Historia Elimina a los guardias Enemigos Vamos a ver Aquí estamos Con todos los guardias Creo que tenemos que eliminarlos Vamos a Rapidito Ya está uno menos Vamos a ver Este otro de acá Toma En toda la costilla ahí A ver Vamos a ver Toma Uy cuidado Franco tirador Elimina a dos terroristas Tenemos que eliminar A los dos terroristas A ver Ahí están Ahí están Ya los vi Ya los vi Vamos a ver Toma Toma hijo de madre Perfecto Aquí está el otro Aquí está el otro A ver En toda la cabeza Quiero darle Ya está En toda la cabeza Le metí una bala Y wow Ese efecto cayó de lujo Vean que precisión Fabri Deja el vicio Joder Pero bacano Sinceramente me está agradando Demasiado el juego Está súper chévere Una calidad impresionante Súper impecable Y los gráficos También podemos Incronizarlo con Facebook Al parecer Vamos a darle aquí En siguiente Vamos a darle aquí En reclamar El primer día Podemos conseguir Al quinceavo día Un arma Big sangre Ok wow Nos ofrece bastantes opciones Un título así de verdad Que ya necesitábamos Aquí para los móviles Vamos a darle aquí En mejorar Para acceder a otra misión Le mejoramos Por ciento cincuenta pavos Perfecto Mejoramos otra vez más Por si acaso Rápidamente para acabar Con los enemigos Vamos a irnos a un asalto Para ir rápidamente A acabarlos con la ametralladora Otra oleada de hombres Armados se dirigen A tu posición Cuatro en total Elimínalos Perfecto Vamos a ver Ya los vi Ya los vi También creo que podemos Hacer estallar A estas cosas Vamos a ver Que podemos hacer estallar A este tanquecito Wow Miren que explosión Que hacen esos tanques Vamos Perfecto Ahí está ¿Dónde están los otros? Ahí está el otro Hijo de madre Se cubrió Vamos que sacas la cabeza Y te la vuelo Vamos 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 Ahí estás Ya está Perfecto En toda la pierna le dimos Que chévere Wow Impresionante Vamos a otra pequeña misión más La última misión chicos Ok aquí tenemos Retraso severo Elimina los técnicos De operaciones aéreas Vamos a eliminarlos A estos crestas Ok ahí están Ahí están Estos crestas Vamos a ver Ya perfecto Ahí están estos manes Vamos a utilizar esto Y vamos a dispararles Vamos Ya está Uno menos Ahí está el otro Uy cuidado Que ahí está el otro Ya 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 Eso perfecto Vamos al otro Perfecto Vamos 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 Ya le falta poquito Para morir Y Ya está Perfecto Recargamos Asalto Elimina cinco terroristas Uy cuidado Que tenemos que eliminar A cinco de estos manes Cinco de estos crestas Tenemos que darles En toda la cresta Eso ya nos está enojeando Ojo cuidado Vamos 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 Uno menos Uno menos Aquí está el otro Desplazándose Está moviendo Y ya está Vamos a estos que están aquí también Este que está sacando la cabeza Vamos a darle este que está sacando la cabeza Vamos que falta un poquito Ya está Recargamos Y ahí están estos dos Están estos dos Ya está uno menos Y el otro Ya está Uy 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 Wow Acabamos con esos manes Esos terroristas Y aunque nos hayan detectado Les dimos de baja rápidamente Wow Impresionante El título está Está súper chévere Me gustó demasiado Está impresionante Todas las opciones que nos ofrece Todas las gran variedad de armas Que vamos a poder conseguir Y mejorar Eso vale recalcar También vamos a encontrar Un apartado gráfico Súper destacado Muy chévere 10 de 10 Y la verdad me gustó muchísimo Ya saben que el link Para que descarguen este grandioso título Van a encontrarlo como siempre En la descripción de este video Así que no olviden revisarlo Y antes de acabar con el video También quería enviar saludos especiales A Dan Gamer Quien fue la persona Que me envió la captura de pantalla Con el puntaje más alto En el juego que había revisado En mi anterior video De mejores juegos Android Así que abrazos y saludos especiales Para Dan Gamer Bueno chicos También les voy a dejar Un pequeño video Para que todos ustedes Puedan hacer dinero Utilizando sus móviles Android Ya saben que este video Está muy bien explicado Y muy completo Para que puedan hacer dinero De manera fácil Y segura Este dinero lo mejor de todo Es que lo van a poder utilizar Para comprar juegos de la Playstation De la Xbox De Steam También van a poder comprar juegos Android Cualquier cosa en Amazon También lo van a poder transferir A su cuenta de Paypal Y muchas cosas más Así que el video como siempre Les voy a dejar en una pequeña anotación Y también se los voy a dejar En la descripción de este video Bueno androides Ahora si me despido No olviden inputar este video Dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarme aquí abajo Sus respectivos comentarios Recuerden que voy a estar subiendo videos Constantemente Así que deben estar muy pendientes Bueno androides Cuidense mucho Y nos vemos en un siguiente video Adiós 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 Adiós